Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico con propósito misiológico. Como ya sabemos, nuestro objetivo es que despertemos a la realidad de que de acuerdo con la Biblia, Mateo 24, 14, 2 Pedro 3, 12 y otros lugares, está en nuestras manos el apresurar o tristemente retrasar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprovecho para invitarles a que se suscriban, marquen con un like, me gusta este video y lo compartan de manera que ellos también logren captar la visión. Y es que si nos ponemos a pensar, ya es más que hora de ir a casa. No creo que haya nadie que pueda decir que este mundo está cada día mejor. Al contrario, el título de la lección de esta semana es Escusas para eludir la misión. Como sabemos, eludir es rehuir, evitar, esquivar, rehusar, salirse por la tangente, soslayar, en este caso, la misión. Y como vemos a continuación, el hacer cualquiera de estas cosas es pero una muy, muy mala idea. El versículo tema lo encontramos en Isaías 6, versículo 8. Y dice, Comienza hablándonos de la experiencia del profeta Jonás, en la cual Dios le indica que vaya a Nínive, la capital de Asiria, y les anuncie que su maldad ha alcanzado límites que merecen la destrucción. Algo parecido a lo que vimos la semana pasada cuando hablábamos de cómo la maldad de Sodoma y Gomorra había alcanzado, había provocado un clamor, un haber alcanzado quejas ante Dios. Tanto la Biblia como la historia registran atrocidades que se llevaban a cabo en ese lugar. Los asirios en general y los ninivitas en particular eran famosos por su maldad, crueldad y sadismo. No tenemos tanto tiempo para comentar cómo es que Dios estaba preservando también su pueblo al pedirle a Jonás que fuera a Nínive. Pero basta con decir que Nínive es la actual ciudad de Mosul, en Irak, que está a casi 900 kilómetros de Jerusalén. Así que le hubiera llevado al profeta más o menos un mes en llegar allá. El relato bíblico nos dice que en lugar de hacer eso, lo que el profeta de Dios decidió es ir hacia el lado opuesto, hacia el puerto de Jaffo, que es, bueno, no sé, por alguna razón en la Biblia, en español dice Jope, pero se llama Jaffo y es lo que hoy día se conoce como Tel Aviv, allí en la región de Israel, en Tel Aviv. El caso es que en lugar de ir hacia el este, fue hacia el lado opuesto. Tomó un barco que lo llevase a Tarshish y Tarshish viene a ser lo que hoy día es España. Y eso representaba un viaje de más de 3,000 kilómetros en sentido contrario a la voluntad de Dios. Y eso puede ocurrirnos tratando de evitar hacer la voluntad de Dios. Terminamos gastando más tiempo, dinero y esfuerzo yendo en sentido contrario a lo que Dios nos pide. Daría la impresión que Jonás tenía miedo de ir a enfrentar a los asirios. Después de todo, Asiria se caracterizaba por derramamiento de sangre, opresión, brutalidad, engaño. En muchos aspectos manifestaba de lo que es capaz el gobierno de Satanás. Y decimos que daría la impresión, porque más adelante nos damos cuenta de que Jonás sentía rencor y un deseo medio enfermizo de venganza en contra de Nínive. Si tuviéramos más tiempo, abordaríamos algo acerca de las diferentes maneras de ver a Dios que manifestaban los protagonistas de la historia. Esto es importante y actual, porque la mayoría de la humanidad tiene una imagen distorsionada de quién es Dios. No es sorpresa que muchos, ante la imagen tan horrible que se les ha presentado, decidan mejor no creer en Dios. O sea, el ateísmo en muchos aspectos es resultado de la imagen que se ha presentado de Dios tan desagradable. Y es nuestro trabajo el poner las cosas en claro. Hablando de la historia de Jonás, los marineros tenían una visión naturalista, similar a la que muchas personas hoy día manifiestan. En esta visión, todo lo que pasa en la naturaleza responde a causa y efecto. Actualmente, mucha gente dice que debemos de amar a la madre naturaleza. Cosa curiosa, estos marineros le piden a Jonás que ore a su Dios para evitar el desastre. Sin embargo, la Biblia no registra que él lo hizo. Más bien, optó por solicitar ayuda en sus planes de suicidio. Le pidió a los marineros que lo lanzaran al mar. Cuando ellos lo hicieron, se quedaron con la impresión de que Dios exigía apaciguamiento, que es otra manera de percibir a Dios. Bajo esta visión, Dios es un ser caprichoso, voluble, enojadizo, que necesita ser apaciguado de una u otra manera. Si bien Jonás les habló del Dios creador de los cielos y la tierra, no mencionó su amor. Algo que más tarde él, cuando discute con Dios, reconoce. Y eso está al final del libro de Jonás. En otras charlas, estudiaremos las diversas distorsiones que existen al percibir el carácter de Dios. Por eso es que les recomiendo que se suscriban para que puedan ser notificados de estos otros materiales cuando estén disponibles. Volviendo a nuestro estudio, desde el punto de vista humano, solamente el ir a Asiria no era una misión muy agradable que digamos. Así que puede que Jonás haya sentido miedo tener que ir a enfrentar a esta sociedad tan violenta. De la misma manera que nosotros, personalmente, también sintamos cierta inseguridad o inclusive miedo al avanzar en la misión con la que Dios nos está honrando. En español usamos la palabra consolador para referirnos al Espíritu Santo. Realmente no es la traducción de la palabra paracletos. La palabra paracletos, que es la que está en el original, se refiere a alguien que está a nuestro lado para apoyarnos. En inglés se usa la palabra conforter, que significa el que da fuerza, el que da fortaleza, el que nos alienta y nos anima. Y es por eso que el Espíritu Santo es dado cuando uno está dispuesto a obedecer y a caminar con Dios. Hay gente que busca tener el Espíritu Santo, pero no está interesada en llevar a cabo la misión. El Espíritu Santo no es para otra cosa, sino para fortalecernos, para que tengamos la presencia de Jesús con nosotros al ir. Otras excusas pueden ser el albergar conceptos falsos respecto a quién es Dios. El ejemplo más evidente lo encontramos con el mismo Jonás. Como dijimos, en el capítulo 1 opta por el suicidio asistido. Sin embargo, en el capítulo 2, cuando ve que ya la situación está completamente perdida y que le queda poco aire para respirar y todo eso, y que está rodeado de los jugos gástricos y de otros animales babosos dentro del estómago de este gran pez, él cambia de opinión, ora a Dios y promete regresar a él si es que llega a tener la oportunidad. Y es que de una manera u otra, cuando nos apartamos de la misión que Dios nos da, estamos escogiendo la muerte. Primero la muerte espiritual y luego la física. Y al final de cuentas, la eterna también. Podemos ver que una vez que Jonás percibe que continuará vivo, se da cuenta de que Dios no está solamente al control de los marineros, de los animales, sino también del ambiente y hasta de nuestras propias vidas. Así que cuando nos damos cuenta de eso, de que nada va a sorprender a Dios, a donde nos envíe no habrá lugar para el miedo, no habrá espacio para el miedo. Jonás ya no tendría miedo, sabría que Dios va a ir con él y se dirige a Nínive. Ya desde que los marineros habían determinado que Jonás era el culpable del problema que estaban padeciendo, que los había hecho perder la carga, la mercancía que llevaban y tirarla al mar, podemos decir que Jonás ya era un hombre marcado para la muerte. Ahora, al percatarse de que todavía estaba vivo en el interior de ese gran pez, eso le permitió comprender que todavía podía arrepentirse, o sea, regresar a Dios. Y eso en sí es la mayor bendición. Nosotros también podemos darnos cuenta de que no hay mejor manera que contar con la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Para eso hay que ir con él, caminar con él, llevando a cabo lo que él nos pide que realicemos. Ahí en el versículo 8 del capítulo 2 hay una frase digna de resaltar. Los que adoran ídolos han renunciado a la fuente de la misericordia. Pero yo daré gracias a Dios en voz alta y cumpliré mis votos porque la salvación viene del Señor. Viendo esta cita con del ente misional, podemos darnos cuenta que nosotros también validamos nuestra existencia, no en nosotros mismos, sino en Dios, y es por medio de su misión que él nos transforma. Hablando de lo bondadoso que es Dios, no sé si notaron cómo es que él trabaja a nuestro favor, aun cuando apenas comenzamos nuestro camino de regreso a él, nuestro teshuva. Arrepentimiento también se conoce. Por ejemplo, Jonás estaba pensando en agradecer a Dios por preservarle la vida, pero ya en ese momento Dios lo estaba llevando en un submarino orgánico de regreso a la costa. Otro concepto erróneo es aquel en el que se considera el éxito de manera distinta a como Dios lo mira. A veces se llega a pensar que la conversión de otros depende de nosotros mismos. Si esta no ocurre, entonces quiere decir que no tuvimos éxito. Eso es una falacia, ya que de por sí nosotros no podemos convertir a nadie. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro éxito consiste en hacer lo que se nos indica, que es ir a comunicar el mensaje de Dios. Y si lo hacemos de la mejor manera posible, dejando bien claro y demostrado el amor de él y presentándole correctamente, entonces estamos siendo exitosos. Podemos comparar el compartir el mensaje de Dios con un mundo que perece, con un servicio de reparto. Imagínense un repartidor que en lugar de ir a entregar los paquetes que se le dan de manera personal y obtener la firma de recibido de a quien van dirigidos, éste los tira y los deja en medio del camino esparcidos por la calle. Está repartiéndolos, pero no están llegando a su destinatario de la manera correcta. Nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo, el mejor trabajo que podamos. El repartir, el distribuir, el compartir el mensaje de Dios no basta solamente con dejarlo allí, a como caiga y que la gente agarre lo que pueda o lo acepte a como lo entienda. No. Si bien Jonás no habló del amor de Dios, solo dijo que Nínive sería destruida en 40 días. Y aún así, tal vez debido a la manera en la que se presentaba, imagínense, la ropa raída, medio digerida, el cabello medio verdoso, blanqueado por los jugos gástricos del pez, con esa impresión que estaba dando, la gente se arrepintió. Nosotros tenemos que hablar bien de Dios y dejar claro que Él es quien dice ser y que su oferta no es comparable con nada en esta tierra. Como aquellos tres siervos que recibieron talentos, Dios nos otorga la libertad de usarlos de manera diferente, de manera creativa y personal. Pero eso sí, para lograr su objetivo, que es que la persona reciba el mensaje de la manera correcta, completa, no en partes, no despedazado, sino como Dios quiere que sea. No basta con decirle que Dios es poderoso o que Dios conoce lo que pensamos o con hablarles de la norma que Dios tiene para vivir. No, también hay que demostrar y si es posible, demostrar con nuestras vidas que es el amor de Dios manifestado en esta guía que nos da, en eso, lo que llama la gente la ley de Dios, en esa guía, en esa enseñanza que Él nos da, que es la mejor manera de vivir. Tenemos que entregar el paquete, tenemos que entregar, compartir el mensaje de la manera no solo más completa, sino también la manera correcta. Primero, al distribuir este mensaje, tenemos que reconocer este gran honor, agradecerle a Dios por permitirnos formar parte de su equipo. Luego, tenemos que, como dicen comúnmente, ponernos la camiseta, ser proactivos y creativos para presentarle de manera que la gente se dé cuenta que es el mejor camino el que Él nos está mostrando. Finalmente, tenemos que confiar en Dios todo el trayecto, esforzándonos por hacer lo mejor de nosotros, caminar con el Señor, junto con Él, al llevar a cabo su trabajo. ¿Puede existir la tentación de considerar que todo esto es sumamente inconveniente, incómodo? El problema es que al hacer eso, nosotros nos erguimos como jueces de lo que es o no apropiado. Estaríamos usurpando el lugar de Dios si hiciéramos eso. No solo en la misión, sino en cualquier otro aspecto de la vida. Cuando no hacemos las cosas de la manera que Dios nos indica, solamente estamos apuntando a tener nosotros más problemas. Eso es lo que ocurrió con Jonás. Es cierto que la misión puede requerir de tiempo, energía emocional u otros recursos adicionales. Sin embargo, estamos hablando de que Dios está dispuesto, está listo y es capaz de proporcionarnos no solo lo que necesitamos, sino todavía más. Y eso es parte del crecimiento cristiano. A medida que hacemos buen uso de lo que se nos ha otorgado, vamos a recibir más y más. Recordemos que cada día el Señor permite que nuestros corazones continúen funcionando. Y esto es con el propósito de que decidamos escogerle a Él. Parte de esta elección consiste en integrarnos a su equipo. Si tú o alguien que tú conoces tiene tiempo en la iglesia, pero no se ha integrado el equipo de la misión, pues está atorado allí y hay que ayudarle con amor, con amabilidad, pero con inteligencia, ayudarle a que se dé cuenta de que a menos que todos marchemos hacia donde el Señor nos pide que vayamos y que cumplamos la misión que hemos descuidado por mucho tiempo, seguiremos en este mundo y nuestros hijos seguirán, nuestros nietos seguirán y cada día el mundo está peor. Así que tenemos que despertar a esa realidad. Es cierto que cada día que pasa hay muchas cosas que compiten por nuestra atención. Sin embargo, cuando entendemos que solamente vivimos una sola vez y nuestra vida representa la oportunidad de escoger aquello que nos va a producir el mayor rendimiento a nuestra inversión, ¿qué otra cosa en la que invirtamos nuestra vida nos puede producir la eternidad? Nada. Así que es ahora cuando necesitamos entender que nada es más importante que colaborar con Dios en su obra de restaurarnos, dejar a un lado todas esas excusas como de las que hemos hablado y otras que hay también. Nuestros amigos judíos acostumbran leer el libro de Jonás en el día de Yom Kippur o sea el día de la expiación. Ellos lo hacen para enfatizar la bondad de Dios y cómo es que mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de hacer Teshuvah o sea de arrepentirnos o sea de regresar a Él. en el cuarto y último capítulo de Jonás leemos cómo éste se molesta por la bondad de Dios se irrita recordemos que allí en Deuteronomio 32 Dios dice mía es la venganza yo pagaré y esto es porque Dios no ve la venganza como nosotros la vemos si nosotros nos quedamos con el deseo de venganza solamente nos vamos a envenenar más nos vamos a amargar y no vamos a ser felices en cambio la venganza desde la perspectiva divina siempre procura la redención de sus criaturas por ejemplo imagínense ustedes la última escena que vio Stephen antes de morir cuando estaba haciendo cuando fue apedreado por los líderes de Israel la última escena que él vio fue a Pablo cuidándole las ropas a sus compañeros pues para que tuvieran libertad de movimientos y pudieran lanzar las piedras con mayor facilidad bueno ahí está ahora imaginémonos después de la resurrección Esteban allá en el cielo llega anda caminando por ahí y se encuentra con Pablo lo ve allí a él y bueno pero qué va a pensar hay algún problema de control de calidad aquí o qué pasó se coló este tipo acá qué pasa solamente allí es cuando Esteban va a tener la oportunidad de revisar los registros y darse cuenta de la experiencia como es que la venganza por la muerte de Esteban en el caso de Pablo redundó en la redención de Pablo también recordemos el deseo de Dios es que todos sus hijos se salven todos un Idi Amin un Adolfo Hitler un bueno lo que se imaginen el más malo de los malos el deseo de Dios siempre ha sido que esa persona se arrepienta y alcance la vida eterna también como hemos visto anteriormente en medio de su gran bondad Dios no nos desecha aún cuando le fallamos Jonás todavía no tenía claro el carácter de Dios y aún así él le proporciona una ayuda didáctica la planta que crece le da sombra luego el gusano que se la come y el diálogo que se establece cuando otra vez el caprichudo de Jonás piensa que es mejor morir que estar allí mirando como Nínive no es destruida como él planeaba Dios desea enseñarnos acerca de su gran compasión recordemos sentir compasión genuina requiere el corazón de Dios la palabra compasión significa sentir lo que la otra persona está sintiendo eso no es posible con el corazón egoísta y de piedra que tenemos Dios necesita quitarnos el corazón reemplazarlo por un corazón como el de él un corazón sensible un corazón de carne un corazón que sienta compasión por los que sufren él necesita hacer esta cirugía divina sin destruirnos y necesita hacerla no con anestesia sino con nuestra aveniencia con nuestra aprobación con nuestra cooperación eso se traduce en que una vez que tenemos el corazón de Dios podemos compartir su gracia con otros sus bendiciones con las cuales nos ha llenado se han rebasado y se derraman sobre la vida de otros por eso es que al participar con Dios en su misión no solamente somos bendecidos somos felices y ayudamos a que otros alcancen vean en nosotros la felicidad y se interesen en aceptar la oferta de Dios se nos recuerda que nuestro rol consiste en ser conductos para Dios la pregunta que se le hace a Isaías ¿a quién enviaremos? ¿quién irá por nosotros? debe resonar en cada una de nuestras mentes recuerden que la palabra enviar es apostoleo en griego y miset en latín de allí tenemos la palabra misión misión tiene que ver con el ser enviado nosotros somos enviados de la misma manera que Dios sentía compasión por la ciudad de Nínive con sus 120 mil habitantes además de todos los animales que estaban allí Dios siente compasión por las miles de ciudades y millones de personas que viven allí ellos tampoco conocen la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha en lo que se refiere a las cosas de Dios el llamado es para nosotros si todavía estamos aquí en este mundo es porque Dios no ha terminado la obra que nos ha encomendado ahora podemos hacer dos cosas con ese llamado una es procesar esta información y si alguno de ustedes enseña a otros compartirla con nuestras clases la otra es quedarse allí no hacer otra cosa más que orar sin actuar la opción es orar si actuar si compartir si avanzar también recordemos si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo solamente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados que hemos venido obteniendo todos estos años una vez más les invito a que me envíen un correo a bondad indestructible arroba gmail punto com de esta manera podemos comenzar un diálogo que nos lleve a la estrategización adecuada a fin de alcanzar la población de nuestras ciudades yo vivo en california al momento de estar grabando esto estoy en texas pero el problema es universal así que apelo a que el espíritu santo toque sus corazones de manera que no solamente escuchemos sino que actuemos en base a lo que escuchemos y al trabajo del espíritu en nuestros corazones Jesús nos pide que vayamos y hagamos discípulos no olvidemos que parte de este proceso de discipulado incluye el integrarse a la misión no basta con reclutar gente que se una a la iglesia y se siente esperar el regreso de Jesús hay que presentarle la invitación completa que incluye el llamado más emocionante a servir como agente especial del rey del universo en el trabajo de apresurar su regreso no es posible que sigamos descuidando algo tan importante puede ser que algunos no solo tengan que ir a Nínive sino que más bien ya estén viviendo en Nínive padeciendo los efectos del gobierno de Satanás los discípulos de Jesús en Getsemaní se descuidaron se durmieron cuando Jesús necesitaba su apoyo eso provocó que ellos se perdieran de las bendiciones que Cristo deseaba otorgarles en ese momento así nosotros de la misma manera tenemos que mantenernos alertas despiertos y no permitir que el vino de Babilonia nos embriague con su sopor mortal si Jesús viene pronto tan pronto como terminemos la obra que se nos encomendó encomendó